Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos en la tercera semana. No solo nos queda esta semana y la otra y terminamos el curso. Y poco a poco vamos entrándonos ya a las plataformas. La semana pasada, ¿se acuerdan? Que estuvimos viendo un poquito sobre Google Analytics. Así, en forma rápida y un poquito de... No sé si vimos también. Pero, ¿eh? Sí que vimos Google Ads. O sea, sí, solamente rápido, ¿verdad? Aunque el curso este está basado más que todo en Facebook, no en Google, ¿verdad? Pero para que conocieran más o menos la plataforma. Bueno, vamos a hacer un repaso y vamos a resolver el examen. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo sintieron el examen? Estaba fácil. Estaba fácil, ¿verdad? Sí, bastante fácil. A ver... Excelente. Espero que todos lo hayan hecho. A ver... Empezamos la sección número 3 ahora. Bueno, este, arrancamos con el repaso de lo que vimos la semana pasada, no, el día jueves. Y terminamos el tema, pues, de email marketing. Este fue el tema que terminamos. Vimos ahí, pues, un par de aplicaciones, ¿verdad? Dijimos que, obviamente, el procedimiento para tener... Para hacer un buen email marketing es marcar la estrategia y definir objetivos. Hacer un plan de email marketing. Y el plan de email marketing, pues, básicamente, era lo que les comentaba lo que vimos en el pizarrón. Que se puede dividir lo que es email marketing en dos partes. Una campaña como tal. Y un retarget. Entonces, ahí, nosotros, en la clase, nosotros aconsejamos, ¿se acuerdan? Que primero fuera, en la campaña normal, lo que es lanzar uno o dos correos de venta. Luego, correos de... ¿Cómo se llama? Para generar confianza. Es decir, con contenido de valor. Y luego, pues, uno, dos o tres correos de venta. Uno recomendaba uno por semana, máximo dos por semana. Y en la parte de retargeting, ya la cosa cambió un poquito. Buenas noches. ¿De dónde hemos pasado lista, Rodri? Y en la parte de retargeting, pues, primero, pues, el correo de... ¿De cómo se llama? De valor. Y luego, pues, correo de venta, ¿verdad? Así que esa era la estrategia que nosotros recomendamos. Porque no queremos ser muy hostivosos y que los manden al spam, ¿verdad? Porque lamentablemente hay mucha gente que dice, no, mandemos correos todos los días. La gente se cansa, se aburre. Y dice, ¿qué pasó, verdad? Especialmente porque uno pasa bien ocupado y de repente un montón de correos todos los días. Está complicado, ¿verdad? Obviamente, pues, primero se tiene que tener una base de datos. Ya sea de suscriptores o base de datos que usted lo haga o base de datos comprada. Luego está el diseño de los boletines que ya vimos. Tenemos un par de herramientas que era Mailchimp, que ya trae plantillas. También vimos... ¿Cuál es el otro que vimos? HubSpot. También HubSpot. Que también esa herramienta trae plantillas. O perfectamente usted lo puede hacer. Crear una plantilla en Canva. Porque también Canva tiene para eso. Una plantilla en Canva. Y luego sacar el arte y ponerlo, pues, en algún otro programa. Algún otro CRM. O ahí mismo. En lo que hemos visto. También vimos un tercer CRM. Un tercer... El tercer programa que vimos aplicación no era CRM. Era solamente para mandar correos electrónicos. Dígame, Samuel. No, yo iba a poner algo de Canva. Ah, perfecto. Dele, dele, dele. No, que Canva, la verdad que es una excelente herramienta para los que no somos diseñadores, ¿verdad? A mí me ha sacado de bastantes cosas. Aunque sí soy bastante sincero al decir que igual no es como que me resuelva las cosas como un diseñador. Porque digamos que las plantillas ya están diseñadas. Ahí depende la creatividad de uno. Sí. Pero sí, lo que puedo decir es que Canva es una excelente herramienta para los que no somos diseñadores. Los que no podemos hacer ese tipo de contenido. Exacto. Si Canva le soluciona la vida a mucha gente, ¿verdad? Como usted acaba de decir, si usted no es diseñador gráfico, ayúdese de Canva. Canva es muy versátil. Y de todas las aplicaciones que yo he podido probar, quizás me quedaría con Canva. Porque es un poco más fácil de usar. Las herramientas que dan gratis son bastantes, ¿verdad? Obviamente la versión pagada es mucho mejor. Le da base de datos de imágenes, base de datos de canciones, base de datos de un montón de cosas. La versión pagada. La versión gratis, no. No le da mucho de eso. Pero sí tiene muy buenas herramientas. Y a uno lo saca, como decimos aquí en el Salvador, de agua. Cuando está emproblemado ahí, que necesita ya hacer un arte. O hacer un arte rapidito en Canva lo puede hacer. Y como dice el compañero, es cierto que se necesita creatividad. Es cierto. Mucha creatividad para hacer eso. Ok. Entonces, esto viene en la parte de los diseños de los boletines. Y luego, pues, la plataforma de envíos y análisis. En la plataforma de envíos, ya vimos tres la semana pasada. Que era MailChimp, HubSpot y el otro era GroupMail. El último no es un CRM. Es simplemente una plataforma para mandar correos. Lo más que le dice eso es que, ¿cuántos rebotaron? Hasta ahí nomás. Pero lo que es MailChimp y HubSpot, sí le sacan lo que es analítica. Que es el otro tema que estábamos viendo, ¿verdad? La analítica. Ahí le dicen cuántos funcionaron. Hola, Jaime. Buenas noches. Ahí también dice cuántos correos fueron entregados, cuántos rebotaron, cuáles son los que rebotaron. ¿Quiénes abrieron los correos o cuántos correos fueron abiertos? Todo eso, ¿verdad? Le saco una analítica. Que inclusive saca analítica de horas, estadísticas. ¿A qué horas se puede? ¿A qué horas es la mejor? Como han dicho la gente, la gente cuando abre los correos, ¿en qué horas? Todo eso uno lo puede medir en estos CRM. Cosa que pues en la última aplicación que vimos que era GroupMail. Ahí sí no lo mide. Ahí solo es para mandar correos, nada más. Entonces tenemos pues pro y contra. Veamos qué más. Vimos un poquito rápido lo que es las nueve claves para una campaña de email marketing exitosa. Y las herramientas. Y después nos quedamos pues con analítica, ¿verdad? Vimos un poco de Google Analytics. ¿Sí? Y el objetivo que busca la analítica es todo eso, ¿verdad? Lo que es controlar, mejorar, educar, analizar, medir o arribar, ¿verdad? Sería medir, analizar, educar, mejorar y controlar. Bueno, este, hay un detalle que aquí sí quizás no lo aclaré. Es sobre controlar. Porque a veces se confunden los dos conceptos entre supervisión y control. Supervisión es ver que las cosas se estén haciendo. Y controlar es sobre los datos. Es decir, cuando ya se hizo todo, ok, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Para qué? Para poderlo, después del análisis del control, para poder mejorar. ¿Qué es lo que voy a cambiar? ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia entre supervisión y control, que a veces se confunde. ¿Ok? Bueno, antes de pasar al tema, vamos a resolver el examen de forma rápida. A ver. Oh, permítame. Estaba súper, súper fácil. Y luego pues pasamos listo. ¿Ok? Este, fíjese Jaime que eso tendría que hablarlo con Paola. Con Paola. O ahí escribe en el grupo, tal vez. O no sé si tendrá el teléfono de Paola o el chat, el, el WhatsApp de Paola. Ella es la que ve eso. Pregúntele. Vamos a ver. La primera pregunta del examen era, ¿qué es una red social? Vamos a ver aquí. Vamos a ver la respuesta. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué es una red social? Bueno, una red social es una página web que los internautas, en la que los internautas intercambian información personal y contenidos multimedia de modo que crean una comunidad de amigos virtual e interactiva. Esa es una red social. ¿Sí? Entonces sería la respuesta correcta era el número tres. ¿Sí? ¿Cuál es la red social más popular del mundo? Ahorita, hoy por hoy, Facebook. Está siguiendo los pasos Instagram, pero Facebook todavía es la red social más grande o más popular del mundo. Vamos a ver. Para seleccionar la red social correcta por medio de la cual nuestro marketing digital será más exitoso, es necesario tomar en cuenta cuál de los siguientes indicadores. Ubicación geográfica de nuestro potencial comprador, sexo de nuestro cliente potencial, edad y todas las anteriores. Obviamente la respuesta era todas las anteriores. Y ya vamos a ver cuando veamos la segmentación en la plataforma de Facebook. Vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes es el significado más acertado de las siglas SEO en español? Es optimización para los motores de búsqueda. Y ahí sería. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de motor de búsqueda? Obviamente Google. ¿Sí? Hay mucha gente que agarra YouTube, por cierto. Hay mucha gente que agarra YouTube como motor de búsqueda. Pero YouTube no es motor de búsqueda. Y la gente lo agarra porque como YouTube tiene una cantidad de información horrorosa en video, entonces la gente se pone a buscar en YouTube y lo agarra como motor de búsqueda. Pero no es un motor de búsqueda. ¿Sí? El motor de búsqueda aquí es Google. Vamos a ver. Dice, al momento de visitar la web, los motores de búsqueda envían arañas por toda la web para encontrar contenido relacionado a nuestra búsqueda, las cuales se guían por medio de páginas web con popularidad y autoridad, lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿verdad? Y es decir, ¿cómo hago yo para que mi página web suba? Pues tiene que tener popularidad y autoridad. ¿Y cómo se logra la popularidad? Pues a través de las visitas. A través de las visitas. A través del tráfico. Por esa razón se hacen los backlinks. Sí, acuérdense del SEO avanzado. Por esa razón se hacen los backlinks para crear tráfico de otros sitios. Vamos a ver. El posicionamiento natural u orgánico es el que se logra una página web al posicionarse dentro de los primeros lugares de los motores de búsqueda de forma espontánea. Sin que nadie, sin que medie, perdón, una campaña publicitaria. Es correcto. Vamos a ver. Sí, ya sabe, Jaime, el problema. Excelente. Bueno, esas son las respuestas del quiz, del examen, ¿verdad? Estaba facilísimo. Súper, súper fácil todo lo que estamos viendo en la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a la lista de asistencia rapidito. Vamos a la lista de asistencia rapidito y veamos. ¿Angélica? Angélica. Presente. Buenas noches. Buenas noches, excelente. Blanca. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Enrique. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Ya está bien. Ya está bien. Eh, 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 veamos. Damaris. Vamos al baño para cambiarse esto. Damaris. Damaris, no está Damaris. Bueno, Erick. Erick. Erick Iván. No está. Ok. Eva Sofía. Eva Sofía. Poco. Eh, Glenda Liliana. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Iveta Alejandra. Eva Sofía. Presente. Ah, ok. Perfecto, Eva. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Iveta Alejandra. Presente. Muy bien. Jaime Antonio. Jaime. Ah, sí, por ahí estaba, ¿verdad? Me vino por acá. No me acordé. Jennifer. Presente. Presente. Juliana o Julia, perdón, Julia Guadalupe. Julia. No está, bueno. Karen Marcela. Presente. Excelente. Katherine Vanessa. Buenas noches. Presente. Buenas noches. María José. Buenas noches. Presente. Ok, perfecto. Eh, Marisela. Marisela. Ok, perfecto. Marisela, ya la apuntamos. Miriam del Carmen. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Misael Alexander. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Pabola. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Reina. Presente. Excelente. Rocío. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Rodrigo Alejandro. Por ahí andaba, Croyo, ¿verdad? Sí, presente. Ahí está. Rodrigo Anthony. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Roxana. Roxana. Samuel Adolfo. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Vanessa. Vanessa. ¿Dónde está Vanessa? Wendy. Presente. Muy bien. Y Zulma. Presente. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien. Bueno. Arrancamos entonces. Ya así con la clase. ¿Verdad? El tema de ahora. Vamos a ver. Que el tema de ahora es posicionamiento. Vamos. Ya le digo cuál es exactamente. Ahí está. Es posicionamiento y. Y lo que es el. Bueno. Vamos a ver la escala de valor. La verdad. Posicionamiento. Y lo que es el valor. Y específicamente vamos a ver. Aparte. El valor sobre el brand equity. Y la escala. O la escalera de valor. Escala. O escalera de valor. El tema es posicionamiento. Y propuesta de valor. Bueno. Ok. Empezamos. Esto ya lo habíamos. Más o menos visto. Pero vamos a profundizar. Un poquito más. Tanto en el branding. Tanto en el branding. Y con el posicionamiento. Como el brand equity. ¿Ok? Entonces. Dijimos la vez pasada. Que branding. Son todas aquellas acciones. Que llevan. O conllevan a la construcción. De una marca. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr el posicionamiento. Que yo estoy diseñando. Es decir. Yo diseño. Cierto tipo de posicionamiento. ¿Cómo quiero yo ser percibido? Y luego. Después de eso. Tiene lo que es el brand equity. Es decir. ¿Cómo? ¿Qué valor tiene mi marca? En la mente del consumidor. ¿Qué tanto vale? ¿Sí? Y eso vamos a estar. Profundizando en estos tres aspectos. ¿Sí? Bueno. Como dijimos la vez pasada. En el resumen que hicimos. En esta parte de acá. Es lo que hace la empresa. Es decir. Crea la marca. Y diseña el posicionamiento. Pero esta parte de aquí. Ya sucede en la mente del consumidor. ¿Sí? Es decir. ¿Cómo está percibido el posicionamiento? Y. El brand equity de la marca. Que dijimos que brand equity. Es valor de marca. ¿Sí? Y esto se logra con el tiempo. O sea. No es de la noche a la mañana. Para construir una marca. Requiere tiempo. Bastante tiempo. Ahora bien. Hablando de marcas. ¿Quién? ¿Cuál marca creen ustedes que es la más famosa del mundo? Coca-Cola. Exacto. Coca-Cola. La Coca-Cola. Es la marca más famosa del mundo. Más famosa que Facebook. Más famosa que McDonald's. Es la Coca-Cola. ¿Sí? Es la marca más famosa del mundo. Hasta el momento. ¿Y cuánto tiempo tardaron en hacer todo eso? Aproximadamente 100 años. Para que tengamos una idea. 100 años. Hubo un presidente de la Coca-Cola que creo que ya falleció. Que el sueño de él era que en las casas hubieran dos chorros. Uno de agua y uno de Coca-Cola. Ese era el sueño que él tenía, ¿verdad? Era un presidente. Era cubano, por cierto. Fue presidente de la Coca-Cola por muchos años. Este, ya falleció. Pero era muy bueno. El equipo era muy bueno y logró llegar, híjole, exageradamente, la marca Coca-Cola hasta donde ya no se podía llegar, ¿verdad? Y tenía ese sueño. Que en la casa hubieran dos chorros, pero uno de Coca-Cola y uno de agua. Así que, a ver. Pero bueno, ahora bien, ¿cómo crear una marca? Vamos ya directamente a lo que es branding. ¿Cómo yo hago para crear una marca? Bueno, primero tiene que definir el objetivo de la marca, ¿sí? A partir de un estudio de mercado. O sea, primero tenemos que hacer un estudio de mercado. Es decir, vamos a ver. ¿Qué es lo que quiero que haga mi marca? Vamos a estudiar el mercado. Hablamos de los focus groups, ¿se acuerdan? ¿Verdad? La vez pasada hablamos de focus groups. Hablamos de investigación de mercado, etcétera. Entonces tengo que hacer un estudio. Si no hay dinero para hacer un estudio, por lo menos un sondeo, ¿sí? ¿Qué es un sondeo? Bueno, simplemente platico con, ¿cómo se llama? Con clientes o prospectos de mi marca. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de aquello? Y ahí usted, del sondeo, usted saca una idea, ¿sí? Porque muchas empresas, como una investigación de mercado en sí es cara. No es barata, la investigación de mercado es cara. Lo que hace simplemente es el sondeo. Le dicen a los vendedores, mira, quiero que me sondies la aceptación de este producto. Tal vez lo vamos a lanzar. Tal vez lo vamos a comercializar. Entonces van los vendedores o la gente que tiene o la impulsadora o la gente que tiene contacto con el público y comienza a preguntar, ¿verdad? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve? ¿Qué ríe? Etcétera. Para tener una información. Cuando uno tiene ya más o menos un sondeo, ok, vamos a segmentar el mercado para quién va el dirigido. Y de ese modo se hacen las estrategias de posicionamiento. O sea, ¿qué tipo de estrategia de posicionamiento voy a ocupar? ¿Sí? Para tener mejores resultados. También tenemos que pensar cómo queremos ser percibidos. Lo que el precio tiene mucho que decir en este apartado. Ya que no se percibe igual un Rolex que un Casio. ¿Sí? Los dos son relojes y son muy buenos. Pero Rolex, ¿cómo es percibido? Como una marca de lujo. Y Casio, como una marca guerrera, ¿verdad? Una marca guerrera. Así es percibido lo que es una idea entre Rolex y Casio. Hay que tener en cuenta. Bueno, aquí le puse cinco. Son cuatro. Las cuatro P que hemos visto en marketing. ¿Ok? Y de esas, pues el precio es la única que genera rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Tener primero, definir el objetivo de la marca. ¿Cómo quiero ser percibido? ¿Sí? Primero, ahí vamos con la creación del nombre, el logotipo, el color, el eslogan. Estas variables son los que prácticamente le dan vida a la marca. Y definen el posicionamiento que deseamos alcanzar. ¿Sí? Lo que es el nombre. ¿Qué tipo de nombre voy a ocupar? ¿Cómo va a ser mi logotipo? Que por cierto, hay varios tipos de logotipo. ¿Sí? Está el logotipo como tal. Está el isotipo. Están, hay varios. Hay varias formas de hacer como una especie de logo, ¿verdad? Por ejemplo, McDonald's solo tiene la M. Ese es un isotipo. Es decir, solamente como la marca gráfica, nada más, ¿verdad? Este, igual Apple. Apple solo tiene la manzanita. La Coca-Cola, no. La Coca-Cola tiene el nombre Coca-Cola con sus letras que le caracterizan. Esa ya es otra categoría de logotipo. ¿Sí? Y así vamos, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser mi logotipo? ¿Qué colores? ¿Cuál va a ser el eslogan? Etcétera. De ahí viene la diferenciación de la competencia. O sea, ya viene parte de la estrategia. Esa parte de la estrategia del branding está centrada en el desarrollo de la personalidad de la marca. Y guarda relación con los valores que quieren resaltar de la marca frente a sus competidores. Hola, hola. ¿Alguien iba a preguntar algo? Nadie. Ok. Vamos a ver, los atributos de la marca, los valores que representan, se deben definir perfectamente. Tiene que ser bien claro, pero bien claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos transmitir con la marca? Y de ahí vamos la parte de la emoción. ¿Qué tipo de emoción queremos despertar? ¿Sí? Los clientes no son y no compran en la mayoría de veces por raciocinio, sino por emoción. ¿Sí? Es decir, nosotros en sí compramos el 90% de las cosas que compramos por emoción, no por raciocinio. Si fuera por raciocinio, pues los hombres que usamos corbatas solo tuviéramos dos corbatas. ¿Sí? Y las mujeres solo tres pares de zapatos. Pero no es así, ¿verdad? Las mujeres tienen un montón de zapatos. Y los hombres que usamos corbatas tenemos un montón de corbatas, ¿verdad? Y así, ¿por qué compran tantos zapatos? Bueno, por la emoción. ¿Sí? Que qué bonito como se me vería con tal vestido. Y de repente dice, falta la cartera, el cincho. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? ¿Qué dicen las señoritas aquí presentes? No se equivocan. ¿Verdad que no me equivoco? Pues se emociona uno para comprar. Entonces, por eso es que compra. Por eso es que compra. ¿Verdad? O sea, realmente nosotros compramos por emoción. De repente hay gente que dice, mire, por ser usted le voy a comprar. Los que tienen su negocio, los emprendedores que están acá. De repente ya le dijeron eso alguna vez. Vaya, pues mire, lo da más barato tal fulano, pero usted se lo vaya a comprar. ¿Por qué? Despertó una emoción. ¿Sí? O a lo contrario, nosotros hemos hecho eso un montón de veces. Dice, aunque sabemos que en tal lugar quizás está más cómodo, otro tipo de producto similar, pero de repente nos cayó bien la persona, nos atendió bien, sentimos seguridad, confianza y todo, le compramos a esa persona. Aunque sabemos que está más caro. ¿Pero qué pasó? Despertó una emoción. ¿Qué emociones pudo despertar? Emociones de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le habló un montón de la garantía y quizás el otro no sabe si usted tiene o no tiene garantía. ¿Verdad? Hay una emoción de por medio. ¿Sí? Este, ¿cómo se llama? Esa sería una. Otra emoción que podría, lujo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué se venden los Rolex? Por lujo. Porque uno quiere apantallar. Igual los iPhone. ¿Por qué se venden? Por lo mismo. ¿Sí? Porque es un iPhone, ¿verdad? Sí, no es, no es que es marcas raras que a veces traen los operadores de telefonía, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿qué emociones son las que yo quiero despertar en mi cliente? ¿Qué emociones es las que yo quiero transmitir en mi cliente? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, básicamente son. Esas son las partes. Número uno, definir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi marca? ¿Sí? Número dos, el nombre, logotipo, color y eslogan. Y eso tiene que ver mucho con la diferenciación y la emoción. ¿Sí? Por ejemplo, hay colores que evocan cierto sentimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo. Y ahí viene la teoría de los colores. Por cierto, hay una teoría de los colores que ustedes perfectamente podrían investigar en internet. Que es donde cada color evoca cierto sentimiento. Por ejemplo, o cierto, o uno lo relaciona con ciertas cosas. Por ejemplo, la comida se relaciona mucho con lo anaranjado. Con lo amarillo. O amarillo, amarillo no tan amarillo, sino que un amarillo tipo anaranjado, algo así. Se relaciona mucho, 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 ese tipo de color con la comida. ¿Sí? Y podemos ver marcas. Por ejemplo, Mr. Donut. Tiene ese color. McDonald's también tiene ese color. Burger King también tiene ese color. ¿Sí? Quiero ver qué olor. ¿Cómo? El pollo campero. El pollo campero también tiene su color. Pepsi. La Pepsi. La Pepsi. No sé si tendrá amarillo o anaranjado. Creo que no. La Pepsi, ¿no? No, es azul. Azul, sí, cabal. Azul es la Pepsi. Pero la Pepsi ya entra en otra categoría. Es bebida, ya no es comida. Y ya la cosa en la bebida cambia, ¿verdad? Ya cambia la cosa en la bebida. Si ustedes se fijan, todos los refrescos de cola, que no sean Coca-Cola, o se parecen a Pepsi, o se parecen a la Coca-Cola. Por ejemplo, la Coca-Cola, la salbacola, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los colores que la gente identifica. Identifica con ese sector. Por esa razón, ocupan esos colores. Por ejemplo, la salbacola ocupa los mismos colores de la Pepsi. La bicola ocupa el mismo color de la Coca-Cola. Y así podemos hablar de diferentes tipos de productos. Entonces, por eso es muy importante el color, ¿sí? El color. El nombre también es importante. Mientras más fácil sea el nombre, para que la gente tenga la idea de qué es lo que estoy comprando, lo que quiero comprar, entonces va a ser más fácil de posicionarlo. Por ejemplo, dijimos la vez pasada el ejemplo de Duracell. ¿Qué es lo que me está indicando el nombre? Que dura un montón la batería, ¿verdad? De una sola vez. Y los colores que tienen, igual que un color como que si fuera de, ¿cómo se llama? Triple A, ¿verdad? Y realmente estaba viendo la vez pasada y creo que la Duracell no es triple A, es doble A. Pero tiende a durar un poquito más. O por lo menos eso es lo que uno lo hace creer, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, también los detergentes. ¿Qué colores usan los detergentes? Dependiendo del tipo de detergente. Y para que sea. Por ejemplo, el rinzo amarillo, ¿para qué es? Lo asocian con el sol, ¿verdad? Por ahí creo que hay una cosa que, no sé cómo es la cosa que tiene que ver con el sol. El rinzo amarillo. De ahí los demás colores que son celestes. Ustedes se fijan, un montón de detergentes son celestes. Hay varias marcas celestes. Obviamente, es distinto tipo de celeste. Pero tienden a tener esos colores. ¿Por qué? Porque tiende el celeste, el ser humano, psicológicamente viene y lo asocia con la limpieza. ¿Sí? Lo asocia con algo limpio. El celeste. El blanco. ¿Sí? Por eso también las marcas de lejía, casi todas son blancas. ¿Sí? El fondo blanco. ¿Por qué? Porque lo asocian con la limpieza. Y así podríamos ir viendo. Usted se mete al supermercado y se va a dar cuenta de que dice, ah, qué interesante, ¿verdad? Cuáles son los colores que asocian a los diferentes tipos de productos. Y ahí tiene mucho que ver el eslogan, el logotipo, el color, el nombre. ¿Sí? Tiene mucho que ver. De ahí la parte de la diferenciación. ¿A qué me voy a diferenciar de mi competencia? ¿Sí? Sí es que me quiero diferenciar, ¿verdad? Porque como ya vimos la vez pasada, hay estrategia del seguidor o la estrategia de, ¿cómo se llamaba? Producto parásito, ¿verdad? Y la otra, la emoción que yo voy a despertar. ¿Qué tipo de emoción despierta? Y vimos la vez pasada también lo que es estrategia de posicionamiento. El primero era atacarse a uno mismo. ¿Sí? Es decir, sacar más marcas iguales o similares. Como por ejemplo lo que hizo Procter & Gamble, que de repente sacó el Pantene, sacó el Gerald Shoulder, sacó el Dove, no el Dove de la otra marca, es de la otra empresa, el Pantene, Gerald Shoulder, ¿cuál es el otro? Son como tres, cuatro marcas de Chapú que tienen ellos. Bueno, se me han escapado las otras dos. ¿Palmolive? No, Palmolive, de Colgate, Palmolive, esa es la competencia. Pero sí sacaron como varias marcas. Vaya, no nos vamos muy lejos. Detergentes. ¿Cuántas marcas de detergentes hay? Y la mayoría de las marcas de detergentes, ¿quién las vende? Unilever, está el CEDEX, el RINSO, y hay como tres o cuatro marcas más que ellos manejan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Atacarse uno mismo. ¿Por qué razón? La vez pasada comentamos que era porque esa puede ser una estrategia para yo obtener mayor visibilidad en los estantes. ¿Sí? Mientras más marcas yo manejo y distribuyo, digámoslo así, como por ejemplo, mayoristas, supermercados, detallistas. Entonces, mientras más marcas tengo, mejor para mí. ¿Por qué? Porque entonces voy a llenar los estantes con mi producto. Voy a tener una exhibición bastante grande. ¿Ok? Una exhibición bastante grande. Esa es una de las primeras razones. La otra razón es que cobra importancia. Cobra importancia en la mente del consumidor. ¿Por qué? Porque la categoría se hace más grande. ¿Sí? La categoría se hace mucho más grande. Vamos a ponerlas todas bien sólidas. Ahí está. Vaya. El otro es llegar primero. ¿Pero qué pasa si yo no llego primero? Entonces viene la otra, es reinventar una categoría o subcategoría. ¿Ok? Esa es otra estrategia de posicionamiento. Si usted no llega primero al mercado, como por ejemplo la Coca-Cola fue la que llegó primera. Después vino la Pepsi. ¿Cuál se vende más? Se vende más la Coca-Cola. Y en segundo lugar, ¿cuál se vende? La Pepsi. ¿Sí? Entonces, otra de las razones por cual llegar primero, es que la gente recuerda siempre el primero. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero yo sé que me van a captar. ¿Se acuerdan ustedes a quién usted le dio el primer beso? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? Ya más difícil. ¿Y el cuarto? ¿Quinto? A saber, ¿verdad? Uno, tal vez, dice uno, ¿verdad? Pero el primero nunca se olvida. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Quién fue el primer hombre en llegar a la luna? Ni el áncero, ¿verdad? ¿Y el segundo? No sé, a menos que lo googleemos, tal vez lo encontramos, ¿verdad? Pero de ahí para allá, el segundo nadie se acuerda. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue el primer? ¿Quién fue? Me han dicho, la pregunta sería, ¿quién descubrió América? ¿Quién me dice? A ver, los que fueron al colegio. Cristóbal Colón. ¿Cristóbal Colón? No. No. No fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue el primero en llegar a posicionarse. ¿Sí? En la mente de la gente. Por eso se cree que es el primero. Eso es algo bien interesante. Porque cuando... Perdón. Creo que fue Rodrigo de Triana, si no me equivoco. No. No, tampoco. Fue Eric el rojo. Fue un vikingo. El primero en llegar a América. Según los últimos descubrimientos, no fue Cristóbal Colón. Pero, ¿qué pasó con Cristóbal Colón? Llegó primero en la mente de la gente. Sí, fue el primero que hizo la bulla. ¿Verdad? Entonces, llegó primero en la mente del consumidor. En cambio, Eric el rojo, realmente llegó primero, pero no se posicionó primero. Ese es un detalle también muy importante. El posicionarse primero. Porque de repente ustedes pueden llegar a lugares donde quizás hay más competidores, pero no hay ningún posicionamiento fuerte. Si usted se posiciona primero, usted va a pegar dos veces. Usted va a ganar más pasteles del mercado. ¿Sí? Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta. Me quiero posicionar primero. ¿Sí? Otra, posicionar el nombre. Como estábamos hablando, es importante tener un nombre acorde, acorde al producto o lo que yo quiero dar a entender. A excepción, ojo con esto, a excepción si usted llega primero. ¿Sí? Si usted llega primero, sin importar el nombre, si usted se posiciona primero, sin importar el nombre, se va a posicionar. ¿Sí? Y ahí podemos tener un montón de ejemplos, como por ejemplo Coca-Cola, ¿verdad? O Coca-Cola, primero nombre largo. Segundo, Coca-Cola. Yo me estaba preguntando a mi hijo la vez pasada, ¿y por qué le llaman cola? A saber, ¿verdad? A saber por qué le llaman cola. Bueno, entonces, ¿pero qué pasó? Se posicionó primero. ¿Sí? Y ahí podemos ver un montón de marcas con nombres un poco raros, pero ¿qué sucedió? Se posicionaron primero. Pégalos dos veces. Entonces, no importa el nombre si usted se posiciona primero. ¿Ok? Este, otra es posicionar la marca versus la empresa. Lo que estábamos hablando la vez pasada. Yo puedo posicionar marcas. No hay ningún problema con posicionar marcas. Solo que el presupuesto de publicidad sería muy grande. Especialmente si yo comienzo a hacer un montón de marcas. ¿Por qué? Porque tengo que ponerle presupuesto a cada una de las marcas. En cambio, si yo posiciono la empresa. Ok. Puedo agarrar todo ese presupuesto, posicionar la empresa y todo lo que vaya debajo de la empresa, automáticamente cae en el posicionamiento que yo estoy desarrollando en la mente del consumidor. Lo otro es reinventar una categoría o subcategorías. Aquí es algo bien interesante también donde podemos hablar. Hablamos la vez pasada del océano azul. ¿Qué es un océano azul? Bueno, un mercado inexistente. Una categoría inexistente que yo la creo. ¿Sí? Es decir, yo voy a llegar primero y me voy a posicionar primero. Ahora bien, ¿qué sucede con que ya tengo yo, este, la categoría? Ya tengo de repente, ya está formada la categoría y ahí vamos. Entonces vengo yo y puedo crear una subcategoría. Y ahí viene el poder de las submarcas. ¿Sí? ¿Y quiénes son fantásticos en hacer eso? Los automóviles. Los automóviles son increíbles para crear subcategorías o submarcas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar de un Toyota, pero en Toyota tenemos Lexus. ¿Qué me está diciendo Lexus? Que es un carro de lujo. De ahí venimos con un Corona. ¿Qué me está diciendo Corona? Toyota Corona. Que es un Toyota, pero no tan, no es tan de lujo, pero tampoco es tan Guerrero. Está el Toyota Corolla. Que sería como la versión estándar. De ahí sigue lo que es el Yaris, si no me equivoco, que sustituyó al tercer. Y de ahí, por último, no me acuerdo cuál. Hay uno que estaba al bajo, ¿verdad? Entonces, cada una de esas submarcas a mí me está diciendo algo. Entonces, por ejemplo, Isuzu ganó terreno con la creación de submarcas. ¿Sí? Porque de repente... ¿Y cuál fue la submarca que rompió el paradigma de Isuzu? Pues la trooper. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me indicaba la palabra trooper? En español, pues sería como tropa, ¿verdad? Que es un todoterreno. ¿Sí? Que es un todoterreno. Entonces, y ahí van con las submarcas. Con las submarcas. Por otro lado, dentro de una categoría, por ejemplo, las pastas dentales. O las cremas dentales, porque a los que venden pastas dentales no le gusta que le digan pasta. Crema dental, bueno. Las cremas dentales han creado subcategorías. Por ejemplo, de repente viene alguien, se puede posicionar en la subcategoría de cremas dentales especializadas en blanqueamientos. ¿Sí? Por eso es que de repente salió Colgate White, ¿verdad? Colgate White. ¿Qué es eso? Una submarca. Para una subcategoría. Y como de repente Colgate White llegó primero, creó esa categoría, se posicionó, llegó primero, ¿cuál crees que es la marca que más se vende? En esa subcategoría. Bueno, Colgate White es la que se vende. ¿Por qué? Llegó primero. Bueno, acuérdense eso, llegar primero. Si usted no llega primero, usted puede crear una subcategoría. ¿Sí? Ahora bien, hablando de las categorías, hay algo bien interesante sobre eso. Porque en relación a la bebida de cola, el primero que llegó fue la Coca-Cola. Y el segundo que llegó, y creo que ya ustedes ya no saben, fue la Pepsi. Ahora bien, en la parte de posicionamiento, lo mejor que le pudo haber pasado a Coca-Cola fue Pepsi. ¿Usted sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué fue la que compitió más fuerte con Coca-Cola, se podría decir? No. Bueno, sí y no. Fue porque al entrar otro competidor, esa categoría cobró más importancia. Por esa razón, lo mejor que le pudo haber pasado a la Coca-Cola fue a la Pepsi. Porque al meter un competidor tan agresivo como Pepsi, ya el consumidor puso más atención a la categoría. ¿Sí? Entonces, también por esa razón es mejor atacarse uno mismo. Porque qué tal si la Coca-Cola hubiera lanzado otra marca para competir contra la misma Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, abarca más participación de mercado. Por otro lado, la categoría cobra más importancia en la mente del consumidor. Y así va, ¿verdad? Mientras más competidores hayan en una categoría, cobra más importancia en la mente del consumidor. Ok, vamos a ver la otra. Volver un defecto, una virtud. Eso lo hablamos la vez pasada, que hay productos que tienen ciertos defectos, ¿verdad? Pero podemos convertir esos defectos en virtud. Yo puse un par de ejemplos. Uno de ellos fue el Easterin. ¿Por qué el Easterin se vendía más? ¿Por qué el Easterin se vendía más? Porque la gente tenía el concepto de que tenía que arder la boca. ¿Por qué? Porque tenía alcohol. ¿Verdad? Entonces, si no, no limpiaba. Si no, no limpia. ¿Sí? Y entonces, de repente, vino Colgate y sacó... Pues su... ¿Cómo se llama? Su juego de bucal. Pero no sé si no tenía alcohol o se lo disimularon. No sé. No me acuerdo. Pero la cuestión es que cuando la gente lo tomaba, no ardía. Entonces, no se vendía. ¿Y qué pasó? Tuvieron que agregarle un poquito de alcohol al de Colgate. No tanto como el Easterin, pero... ¿Por qué? Porque la gente quería que él ardiera, ¿verdad? Entonces, y ese defecto, digámoslo así, entre comillas, se convirtió en una virtud. Que fueron los que los publicistas explotaron. Explotaron. ¿Por qué? Porque dijeron, ok, sabe feo, pero limpia más. Y la verdad, pues, no tenía nada que ver, pero eso fue lo que posicionó. Otra era posicionar precios altos y precios bajos. Precio alto para ser concebido como un artículo de lujo. ¿Sí? Un artículo de lujo. Y precio bajo para ser concebido como un artículo económico. ¿Ok? El primero estoy buscando utilidad por unidades. Y el segundo estoy buscando utilidad por volumen. ¿Ok? Es decir, el primero, con dos, tres que venda, ya me hice el mes. El segundo tengo que vender 50. Para poder hacerme el mes. ¿Sí? Todo va a depender de qué tipo de estrategia y cómo quiero que sea percibido. Hay marcas que de repente sacan varios tipos de marcas para varios tipos de mercados. Hay gente, hay marcas que de repente sacan los precios altos. Otro ejemplo, un ejemplo vivo son los vehículos. ¿Sí? Como estábamos hablando de la Toyota. El Lexus, ¿cuánto vale? Vale casi igual que un Mercedes o casi igual que un BMW. Andan similares los precios. Pero ahí van diferenciando precios para distintos mercados. El otro es atacar las desventajas de la competencia. Esa es otra forma de poderse posicionar. Es decir, yo voy a, ¿cómo se llama? A resaltar en medio de mis competidores. ¿Por qué razón? Porque ellos no pueden hacer lo que yo sí puedo hacer. ¿Ok? Y la gente lo va a ver. La gente dice, ok, me parece. Excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, compañeros? Pero acá me tenía tres preguntas. Sedal. Sí, sedal. Vamos a ver. No había visto esto. Perdón, compañeros. Quiero ver. Dice acá. La comida rápida. El rojo resalta más porque da sentimiento de despierta como el querer comer. Sí, también es cierto. El rojo. Tiene razón. Sedal. Bien. Tensodin. Ah, ok. Tensodin. No sé si es de ahí colgarte, pero sí está bien posicionada. Puede ser una submarca. Habría que ver. Habría que ver. Preguntas, preguntas. Pero acá. Ok. Bueno, vamos a hacer grupos y vamos a desarrollar una marca. ¿Sí? Vamos a desarrollar un producto ahorita. Vamos a dar unos minutos. Si no terminamos esta clase, podemos terminar y continuar la siguiente. Todavía falta que veamos un poquito de Brand Equity y la escala de valor. Terminamos la siguiente clase y la siguiente clase, pues seguimos hablando de la segmentación. Ahí sí entramos ya a la plataforma de Facebook para empezar a ver. Bueno, vamos a hacer lo que es el customer, el customer, el buyer persona, perdón, el buyer persona. Y luego empezamos a ver lo que es la segmentación de Facebook. Y hacemos el ejercicio ahorita rapidito. Vamos a armar grupos para crear una marca, ¿verdad? Lo que hemos visto ahorita. Solo hacer el ejercicio, ¿verdad? Así que, veamos. Excelente. Unos cinco o diez minutos y regresamos. Gracias. 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 ¿Tienen problemas para ingresar? Gracias. 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 Ok, este me imagino que no se terminó, ¿verdad? ¿O sí? No, no terminamos. Ok, vaya, vamos a dejar vamos a dejar en continuación lo único que nosotros sí terminamos ustedes se terminaron, vaya lo único que ya llegamos al final pero déjenme hacer un asunto voy a apuntar aquí los grupos y mañana continuamos, voy a dar unos 10 minutitos o 5 o 10 minutitos para poder terminar a los que les hacen falta y luego pues continuamos pues con lo que han creado que nos expongan, que es lo que han creado así quedamos hasta ahora y por cuestión de tiempo pues tenemos que cerrar ahorita ¿Alguna pregunta rapidito? Si no, pues aquí terminamos Yo ya tengo una pregunta Dígame Este, tenemos que hacer el logotipo con los colores que nosotros obviamente le pongamos a la a la empresa Si lo pudieran hacer sería fantástico Si no, pues por cuestión de tiempo ¿Verdad? Uno sabe que no que es bien difícil pero por lo menos decirle el nombre el eslogan cómo sería el logotipo alguna idea ¿Verdad? No es necesario que lo hagan sino que más que todo ideas ¿Cómo va a crear la marca? ¿Cómo va a ser el posicionamiento de marca? ¿Cómo va a ser? Todo eso ¿Verdad? Perfecto, gracias Excelente Si podemos avanzar durante el día mañana no habría problema No, no hay ningún problema No hay ningún problema Ok Apuesta mi grupo me escriben porfa Excelente Entonces Ha sido un gusto chicos Nos vemos entonces el día de mañana y continuemos con el ejercicio Muchas gracias Bendiciones Bendiciones